Música Mi plan es genial La chica ahora está caminando hacia el sueño americano cada planeta cada sistema toda la galaxia será inflada Que onda amigos como andan? Hoy un video mucho mas chill de lo de siempre vamos a estar viendo cajitas en skinclap vamos a ver que podemos conseguir van a ver este video con mucha tranquilidad porque bueno, porque acá no hay Manchester United señales señales, acá mi editor está dejando mi resultado a ustedes les chupo un huevo esto completamente, pero bueno, ganó que United me tengo el cristiano, perfecto ahora está por empezar de Barça, Bayern Múnich como están viendo ahí atrás, se enfoca y obviamente lo vamos a ver, así que bueno, lastimosamente no estoy haciendo directo porque ustedes ya saben hice la despedida en Twitch hasta que vuelva de viaje esto seguramente lo estén viendo cuando yo ya esté de viaje así que si quieren ponerme algo en los comentarios que les interesa que grabe, lo voy a hacer sin ningún tipo de problema tenemos 1.100 dólares así que ya saben si quieren depositar tienen el link acá abajo en la descripción que entrando en ese link tienen un 10% de bono hace no mucho ya subí el video como pagar barato del dólar en Argentina por si quieren verlo lo buscan en mi canal está muy bueno y se ahorran como 40 o 50 pesos por dólar o sea que es bastante, bastante profit método de pago, BC Mastercard Geosapay con más de 100 métodos de pagos pagar con skins, Paypal y criptomonedas una banda de métodos de pago bien tenemos 1.100 dolaritos vamos a empezar viendo un par de cosis 4 en total, 60 dólares sería el total de la apertura pumba, espero no sean todas Galil ni Mac bien, una M4 por ahí y un AK me sirve bien, 60 de 60 que quiere decir esto, que sacamos puntitos gratis me sirve, vamos a abrir de vuelta algunas más ahora es bastante peor bien, antes ganamos unos centavitos y ahora perdimos bastante la cosis nunca me gustó pero bueno, por probar suerte vamos a abrir la OMI, vamos a abrir 5, 15 puntitos de evento en total espero que en el video de hoy lleguemos a conseguir la caja gratis de 155 dólares y llegamos, nos coronamos zarpados y si no, no lo sé Rick bueno, esta cajita 38 de 50 vamos a vender y vamos a abrir otra más de 5, ¿por qué? porque perdimos tan solo 12 lo bueno es que ganamos una banda de puntos y vamos a ver si en esta ganamos un poco bien, en este caso la última puede llegar a ser profit solamente y así es, 41 de 50, no estuvo tan mal vamos a hablar con 5 coberts una caja que nunca me gustó para nada pero bueno, comprobar quién te dice que nos suena la flauta y nos da una Five Serpent, ¿no? en este caso ni el Serpent, una Five Serpent ni una Profit voy a dar una segunda oportunidad esta caja porque tal vez nos llega a dar algo y nos pondríamos muy contentos pero como dije anteriormente es complicado que esta caja te haga algo bueno bien la segunda dependiendo del estado y si viene con stack rack, en este caso no perdimos en las dos tiradas la cover como digo siempre voy a abrir un par de control ¿por qué? porque tengo fe que me pueden llegar a dar una Blue Pearlsport de estas tuve un sueño que me salió una WP Fade y la abrí por eso, pero bueno no hay WP Fade, así que vamos a decir que no sale esa la primera puede ser Profit y no, 5 de 25 nos partió al medio bien, vamos a abrir una de estas una Cover Knight Battle de 70 después vamos a ver si hay alguna batallita me gustaría meterme en alguna batallita en el video de hoy pero bueno, obviamente no depende de mí porque a mí no me gusta crear batallas y si no hay una creada, obviamente no me hago una en el 4 simbob, ahí, ahí batalla de 600 dólares vamos a tener en el video de hoy si no me equivoco está la cuenta de Glow así que bueno espero ganamos esta batalla porque si no ganamos esta batalla no voy a tener saldo para el próximo video y vamos a estar bastante complicados pero ahí ya empezamos ganando unos 20 y pico dólares una batalla ay, que le sale de todo a este chabón el Profits quien es? hijo de mi puta hijo de puta dame Profit cajita dale yo confío en vos yo voy a ser bueno, te lo juro me voy a aportar bien lo que queda del año si me das Profits si no voy a ser un desastre son 700 dólares de batallas es un montón de dinero otra más le dio desata 50 dólares arriba caja mío bueno dale alguna mide de color dame me das todas todas grises medio no tiene sentido por favor no, no, no yo no tengo suerte esta caja no es mi fuerte claramente esta caja no es mi fuerte son todas igual las que me están saliendo a mi ninguna diferencia pero bueno por suerte no son todas iguales estas cajas en algún momento van a cambiar esta ahí viene una de 200 porque la verdad 3 salieron 75 la de Profit me está llevando no, no, no no tiene sentido la suerte que está teniendo voy a llorar un poquitito porque y tendríamos llorar estaría bueno que me dé una así violeta en esta caja por lo menos quedan 3 de 200 o sea que acá puedo hacer la diferencia bien ahí corté un poquito caja de 200 dólares por favor primera le salió una mala a él ay a mi mirá me salió una de 100 me salió como 100 dólares de diferencia un montón me saca bien corté 100 dólares depende de acá depende de toda la última una de mala la tal una mala a él ojo puedo llegar a ganarle puedo llegar a ganarle si tengo a dios de mi lado puede ser no, mira me ganó por 30 dólares yo no puedo creer una batalla de 700 dólares no por lo menos conseguimos una cajita de 155 dólares gratis vamos a obtenerle vamos a abrirla espero que esto me dé la felicidad el día de hoy porque la verdad hicimos desastres recién bien 155 dólares de caja por favor dame una locura hermosa y no me vale la wepepríncipe me vale la simop que si no creo que es el más barato de todos así es así que bueno video de hoy la verdad bastante tristón porque porque teníamos esa batalla de 700 dólares pero bueno ustedes van a tener una alegría así que en el video de hoy vamos a sortear esta galil charterbox de casi 11 dólares se va a sortear si este video llega a 170 likes antes del 30 de septiembre así que ya saben vamos a ir retirándola acuérdense que los requisitos para participar son lo mismo de siempre estar suscrito al canal dar like al video y dejar un comentario un beso a tres timbres requisitos que ya están participando del sorteo de esta galil charterbox de casi 11 dólares bien ya está retirada la galil ya está anotada todo y vamos a ver con lo que tenemos son estos 290 dólares que podemos lograr bien no tenemos nada empezamos con 1100 no creo que terminemos con 1100 pero bueno con intentar no perdemos nada bien espero que sí por lo menos espero que nos dé una felicidad pero lo veo muy difícil sinceramente primer upgrade del día de hoy muy erróneo bien va demasiado erróneo tenía que tirar un 1% a ver si tengo suerte justo lo clavo ¿no? y quién te dice pero bueno obviamente esas cosas no suceden en el mundo real vamos a cerrar ahí otro por 20 yo creo que este video va a ir a full por 20 los upgrades ¿por qué? porque tengo que recuperar esa batalla que me acaban de robar zarpado acá se acaban de sacar un profit este no para de sacar un profit ahí llegó la galil y vamos a retirarla acá su galil es mosa bastante gastado ya está completamente retirada bien tengo que lavar un por 20 ahora si tengo un por 20 ahora después hago un por 2 y si me sale nos podemos llegar a ir con un profit bien pero si no sale claramente lo veo muy difícil este a la izquierda pareciera va a patinar patina por favor patina 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 bien la vamos el primer por 20 del día de hoy perfecto ¿cuánto tenemos? 700 dólares no estamos tan lejos de estar con lo que empezamos bien yo creo que con ese que tengo ahí de 400 que he tirado un por 2 al final moví todo nazi y si sale genial y si no no pasa nada decime que no ibas a la derecha menos mal si llegas a la derecha yo justo lo cambié me iba a morir claramente ¿no? a ver no me quedan muchas skins así que tengo que ir ya metiendo otro por 20 o por lo menos un por 10 que ahora voy a hacer un por 10 para cambiar un poco la suerte a ver un 9% tal vez es un poco más viable a que me salga antes que un 5 y tampoco están tirando mucho derecha así que me está inspirando a hacer un por 2 izquierda si nuevamente sale derecha en esto grade no tengo ningún tipo de duda que voy a hacer un olín a la izquierda no tengo ningún tipo de duda bien un por 10 izquierda si me sale ya me retiraría así de una no tengo ninguna duda y si no me sale y me sale a la derecha voy a hacer un por 2 izquierda en este caso salió a la izquierda sí pero mirá el ticket de mierda sí que voy a tirar a la izquierda igual bien tenemos 630 y no sé cuánto vamos a ir por lo menos a 1000 y si me sale bien y si no me sale bueno cosa que pasa no hermano vamos a ir a estos guantes 1200 dólares 47% a la izquierda si me sale me fui con 100 dólares de profit perdiendo una batalla de 700 imagínense y si no me sale igual claramente perdí ¿no? y decime que patinas mirá que ticket de mierda que me dio no me lo daba a ningún lado me parece no me lo daba a ningún lado ok que lugar de mierda justo ahora se me ocurre hacer por 2 me quedan 87 dólares bien confiamos en 2 pisos fluke espero que no me de 2 celestes esa de mierda si me da 2 celestes ya termino el video así de una ni me despido y si me da una diferente puedo llegar a ser locura de la concha de tu madre no me ну 3 200 2 2 2 2 3 3 4